Y despidiendo al invierno justamente hoy, señoras, si está viendo que ahorita se siente el frío, se le antoja el cafecito, aproveche. Es el último día del invierno. A partir de mañana empieza la primavera. ¡Qué padre! Ya se siente, ¿verdad? Ya se siente en el aire, el amor, la energía. Aparte, mañana inicia también la temporada de Aries. ¿Ok? Entonces, hoy es el último día que andamos soñadores como los Pisces. A partir de mañana, emprendedores como todos los arianos. Muy bien. Así que, a darle bastante. ¿Listos para los consejos? ¡Listo! ¿Listos para los consejos, por favor? Perfectísimo. Pues, vámonos con Aries, la carta del juicio. Aries, todo se está acomodando de entrada a tu temporada. Lo que te corresponde viene a ti naturalmente. No te preocupes por nada. ¡Ay, qué padre! Lo que es para ti es para ti. Exactamente. Vámonos ahora con Tauro. Tauro, la sota de oros. Tauro, en este momento se presentan oportunidades de invertir que van a ser muy buenas para tu largo plazo. Así que, adelante y sin miedo. Muy bien. Seguimos con Géminis. Géminis, la carta de la muerte. Géminis, en este momento estás en una profunda transformación interna. Deja que en esta primavera renazca y florezca tu mente. ¡Ay, me encanta! Que viene para los cánceres. Para cáncer sigue la carta de El Colgado. Cáncer, en este momento es hora de ver las cosas con otros ojos, otra perspectiva. Pero sobre todo, no caigas en el autosabotaje. Para los Leo, ¿qué nos depara este arranque de semana? Ándale, Lore. Mira nada más cómo empieza, Lore, con la carta del emperador. Es momento de ser el líder que eres naturalmente. Los tuyos te siguen. Así que, adelante. ¡Ay, qué padre, Carlos! ¡Exacto! Muy bien. ¿Qué tenemos para Virgo? Virgo, mira, después de una semana que les tocó cartas muy complicadas a Virgos, hoy les sale el 9 de copas. Finalmente estás disfrutando el periodo de paz y amor que tanto estaban buscando. Enhorabuena, Virgo, porque esto es una paz duradera para ti. El amor. Vamos ahora con Libra, el 4 de copas. Libra, no te centres en lo que aún no tienes. Y al contrario, trabaja con todo lo que la vida está dándote en este momento. Muy bien, Scorpio. Seguimos con Scorpión. Scorpión, la carta del ermitaño. Bueno, Scorpión, date un tiempo a solas para tu crecimiento personal y espiritual. No quieres estar siempre rodeado de gente. El estar para ti es muy bueno. Uy, es darte un clavado contigo mismo, tu mejor compañía. Exactamente, y conocernos sobre todo. Sagitario, el 8 de espadas. En este momento, Sagitario, te digo, busca en ti la claridad que necesitas para avanzar hacia tus metas. No está en otro lado, no lo quieras ver. Está dentro de ti. Siempre está en nosotros mismos, ¿verdad? Exactamente. Vámonos con Capricornio. Capricornio, la carta del diablo. Capricornio, enfoca tu energía a cultivar la autodisciplina. No caigas tan fácil en los vicios. Y así vas a tener la libertad que buscas. Y cerrando, ¿verdad? Bueno, no, faltan dos. Faltan dos, faltan dos. Pero échame esta porque esta me interesa. Acuario. Acuario, el 5 de copas. No des la espalda a nuevos comienzos por lamentarlo ya perdido. Recuerda, aquí y ahora, Acuario, tenemos que vivir el presente. Para él y para todos. Hay que conectarnos con lo único que tenemos el presente. Exactamente. Así es. Y cerramos ahora sí con Pisces, que estamos terminando su temporada. Pisces, el 2 de oro. Pisces están diciendo, encuentres el equilibrio entre tus deberes y tu necesidad de diversión. Es decir, hay que ser responsables, pero también un poquito indulgentes. Ni mucha caja que no es santa, ni baja que no es al hombre. Vamos a divertirnos, pero en equilibrio.